Señoras y señores, vamos a someter a votación las enmiendas que se han debatido en este Pleno. En primer lugar, de manera agrupada, las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación, 12 votos a favor, 27 en contra, ninguna abstención, han sido rechazadas. Ahora vamos a votar las del Grupo Parlamentario Socialista, empezando por la 12.849. ¿Votos a favor de la enmienda del Grupo Socialista, 12.849? ¿Son 11? ¿Oye? ¿Señores? 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 Vamos a ver. ¿Señores? 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 Señorías, disculpen. Estábamos sometiendo a votación la enmienda del Grupo Socialista 12.849. He preguntado votos a favor. Los he recibido. Pregunto ahora votos en contra. Y ahora pregunto abstenciones. El resultado de la votación ha sido de 10 votos a favor, 27 en contra y una abstención. Procede ahora votar el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación ha sido de 11 votos a favor, 27 en contra y ninguna abstención. Han sido estas enmiendas rechazadas. Finalmente, procede someter a votación única el dictamen en su conjunto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación, 27 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención. Queda, por tanto, el proyecto de ley de proyectos estratégicos, simplificación administrativa y de los servicios públicos de la comunidad autónoma de la región de Murcia convertido en ley de la comunidad autónoma. Y con la votación se levanta el sesión.